Me han amenazado que me van a hacer desaparecer Yo les puedo asegurar que está muerta y la han tirado a la ciena Bueno, ella empezó a investigar el tema de la venta de órganos, de la venta de sangre, inclusive de tráfico de bebés Este nuevo vídeo de la segunda etapa de lo inexplicable Es la primera parte del caso de Cecilia Giu, Giuvileo Una médica que desapareció en Argentina en los años 80 Como es un caso extenso Habrá una segunda parte Y en esta primera veremos quién era Cecilia Su lugar de trabajo, así como los hechos de su desaparición Si no conocéis este caso o bien queréis recordarlo, ya sabéis dónde quedaron A 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires se encuentra la populosa ciudad de Luján Y 10 kilómetros hacia el norte, por la ruta provincial 192 La antigua ruta nacional 192 Se llega a la localidad de Tóces Que tomó su nombre de la colonia neuropsiquiátrica en torno a la cual se desarrolló a principios del siglo XX A finales del siglo XIX El trato a los enfermos mentales no era el más correcto que digamos Es en 1915 cuando a instancias del doctor Domingo Carden Se funda la colonia neuropsiquiátrica Open Doe o Montes de Oc Un centro para enfermos mentales de régimen abierto Donde los internos tenían libertad para circular libremente por el recinto Incluso para entrar y salir de él De ahí el otro sobrenombre de Open Door Que significa libre acceso o puerta abierta en inglés Los propios pacientes mantenían el Open Door funcionando Al realizar trabajos de albañilería, carpintería, jardinería Trabajo en la huerta Cría de animales de granja Generando por ende una parte de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la colonia Y dando así los primeros pasos para su recuperación y eventual reincención en la sociedad Cecilia Enfiqueta Jubileo nació en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires En 1946 En el seno de una familia de excelente posición económica Allí vivía con su padre, quien falleció en 1979 Su madre María Lanzetti de Jubileo Y sus tres hermanos varones, Raúl, Rubén y Jorge Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba En los años 70 Época en la que militó en la izquierda como integrante de la juventud católica argentina Es en esta época cuando Cecilia conoció al músico Pablo Chabrol Con quien se casó en 1972 Y se fueron a vivir aquí a España Concretamente a Gijón Pero este matrimonio duró poco Cuando se separaron Cecilia regresó a Argentina Retomó su estudio de medicina Y en 1973 Obtuvo su diploma En 1974 Cecilia entró a trabajar En el entonces Hospital Interzona Colonia Doctor Domingo Cabez En Lopendor Y estableció su residencia en Luján A 80 kilómetros de Buenos Aires Alquiló una casa en la calle Humberto I Y un consultorio en Torres El 16 de junio de 1985 La doctora Cecilia Jubileo llegó a la colonia Montes de Oca Alrededor de las nueve y media de la noche Hora Argentina Conducía su Renault 6 Y tras aparcar Se dirigió hasta el edificio de la dirección y administración del centro Firmando En el libro de entrada Y añadiendo su número de matrícula Era las 9 y 38 de la noche Los médicos de guardia Permanecían en uno de los edificios del recinto Llamado la casa médica Hasta que eran Requeídos desde algunos de los pabellones de la colonia Normalmente Otros dos médicos Completaban la guardia Pero por diversos motivos No hubo otros médicos que ya no se En su turno de noche La doctora Jubileo recetó un antifervir a un paciente con bronquitis y febre alta Y luego firmó un acta de defunción para los familiares de una interna Que había muerto Aquella tarde Y que habían venido a retirar su cuerpo Poco después Un paciente llamado Miguel Cano Con el que la doctora tenía confianza Llegó desde el pabellón 7 Requiriendo su presencia Pues aquella noche El conmutador telefónico de la colonia no funcionaba Ambos fueron a pie Andando a los 500 metros que separaban la casa médica del pabellón 7 Los senderos estaban bien iluminados con luces de mercurio Cumplida la diligencia Miguel Cano la acompañó de regreso a la casa médica Y ahí fue donde Cecilia lo despidió Diciendo Anda tranquilo Yo voy a descansar un rato Pasada la medianoche Un enfermero de apellido Novello O Novecho Espero que no se lo ve Se cruzó con la doctora de Jubileo Quien le dijo que venía del pabellón 7 Donde había atendido Una urticaria urgente Sus últimos pasos conocidos Fueron una charla con otro enfermero Y un breve entredicho con la supervisora Mélida Ojo La colonia se despertó al día siguiente El lunes 17 de junio Bajo el mismo manto de neguina de la tarde anterior El mal tiempo continuaba Fueron a buscar a la doctora de Jubileo Pero el dormitorio estaba vacío Y la cama sin entender En la mesa de luz En la mesa de luz Solo encontraron sus zapatos marrones De punta beige No estaban ni su cartera Ni un pequeño bolso que siempre portaban En el estacionamiento Aún estaba su renaulso y blanco apartado Dos días después Beatriz El lingo Amiga personal de la doctora de Jubileo Hizo la denuncia Hizo la denuncia al policial La desaparición de Cecilia de Jubileo Tardó entonces unos tres o cuatro días Tres o cuatro días En ser comunicada a su familia Su madre Quien recordemos Era María Lanzetti de Jubileo Hizo las siguientes declaraciones Sabe algo de mi hija Que puede aportar con algún Con algo Con una noticia Que por favor nos las haga llegar Anónimamente aunque sea Como fuera Como fuera Beatriz Ellinger La amiga de Cecilia Que había denunciado su desaparición También dijo Seguí pero no sabía si era la calle Humberto O al cine Del edificio donde ella vive Entonces Vuelvo a preguntar Cecilia firmó salida Entrada nada más Dice si está la firma de entrada Nada más La firma de entrada Me ayudaría muchísimo Que me dejara Un comentario Y un momento Me gusta que ayuda Para seguir creando Este tipo de contenido Y sin más que añadir Nos vemos En la segunda parte Del caso de Cecilia de Jubileo En esta etapa 2 De la línea de pica De la línea de pica